¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal, en nuestro rincón retro. Y ahora traemos para ustedes el número 493 del asombroso Hombre Araña, publicado por Grupo Editorial Novedades. ¿Y qué tiene de curioso este número? Bien, pues lo vamos a checar para que se den cuenta de qué es lo que contiene. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Cómics de Tampico, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues aquí tenemos este número de lo que fue esa corrida, esa serie del asombroso Hombre Araña, publicados por Editorial Novedades. Hace tantos años, en los ochentas y terminando en los noventas, realmente es una colección difícil de conseguir, especialmente los primeros números. Ya después del número 100 para arriba, pues ya está un poquito mucho más fácil conseguirlos. Bien, pues esta edición, si quieren ustedes, les voy a dejar por ahí el link de la colección completa del Hombre Araña, pero ya de todos los que se han publicado aquí en México. Bien, pues este número que tenemos aquí es el 493. Esta corrida de cómics llegó hasta el 559, que de hecho por aquí lo tengo. Aquí está, este es el último número de toda esta corrida del asombroso Hombre Araña. Este se publicó en el 94, entonces sí abracó un buen tiempo. Y de hecho, pues fue una de las colecciones más largas que publicaron al Hombre Araña aquí en México. Bien, pues en el 493 vamos a encontrar este número. ¿Y por qué traje a revisión este número? Bueno, pues es que alguien nos preguntó, porque pues normalmente buscan en dónde se publicó ese número y la portada de dónde proviene o si es un número que no se había publicado, en qué título estuvo, etc. Y este tiene una característica o varias características que hay que comentar. Bien, costó mil pesos. Los amos de la luz y la oscuridad se llama este número. Bueno, el subtítulo. Aquí tenemos el logotipo del grupo editorial Novedades en esta parte. Y pues el arte inconfundible del señor Doug McFarlane. Bueno, aquí se ve la firma de Marfarlane y con el año 1989. Bien, el título en la parte de arriba, el asombroso Hombre Araña. Y este se publicó originalmente aquí en México. Bueno, viene marcado como el mayo del 8 de mayo de 1991. Claro que no exactamente es la fecha en que se publicaban los títulos. Claro que tenía su variante, su variación en la fecha de publicación. Pudo haber sido dos meses antes, dos meses después, más o menos. Costó mil pesos de aquellos. En la parte de atrás, pues trae simplemente un comercial de mantecadas bimbo. De aquellos que se publicaban. Y pues este número, recuerden ustedes que esta edición es un número grande de lo que se publicaba originalmente en lo que es Novedades. Entonces, pues aquí incluye lo que es otro número. Porque viene siendo un número doble. Así que los números dobles, pues venían con dos historias. Aquí en este caso no vienen dos historias. Sino que viene la edición original de donde se basaron para este cómic. ¿Cuál es la edición? Bien, originalmente se publicó este cómic en el Marvel Team Up número 1. El Cayenne Sighs anual 1976. Aquí les dejo la portada. Es esta la original. Chéquenla bien. Este Marvel Team Up viene siendo la iniciación de toda esa serie de cómics de Marvel Team Up. Aquí lo tenemos a Spider-Man y a los X-Men juntos en una aventura. Y viene de una manera King Size. O sea, el número que traía más páginas, que era más grande. Algo así como los anuales que venían de cada uno de los títulos. En este caso era el primer anual que se publicó de la línea Marvel Team Up. Recuerden ustedes que también los Marvel Team Up venían en lo que eran las ediciones especiales de Editorial Novedades de este mismo título. Y que aquí en México se publicaron 22 números. Bien, pues este es con el que inicia toda esa serie de los que son los anuales King Size de lo que tiene que ver con el título. Marvel Team Up, que era una aventura con Spider-Man y otro personaje. Así que es el número uno publicado en 1976. El que viene aquí. Y se preguntarán por qué viene esta portada entonces. Entonces aquí es donde ya empezaron las dudas de varios de nuestros seguidores. ¿Por qué viene esta portada y por qué no utilizaron la otra? Ahora bien, pues la otra siendo de 1976 se publicó originalmente con la portada que era, la original. Y que pues después con el paso del tiempo pues existe el título de Marvel Tales. Marvel Tales. Marvel Tales. Ese número correspondía a... Ese título correspondía a traer historias que ya se habían publicado anteriormente. Y que pues las traían en un nuevo formato de grapa normal. Y que pues publicaba estas aventuras pasadas, ya clásicas. Y estamos hablando de que esta misma aventura se publicó en dos números de Marvel Tales. Que viene siendo el 235 y el 236. Publicados originalmente en marzo de 1990 y en abril de 1990. O sea, aquí estamos viendo que el Marvel Tales publicaba historietas ya pasadas. Que le daban un número diferente. Y que las portadas en la mayoría de los casos se renovaban para la actualidad. O sea, se traía otro artista que aunque no hubiera participado en lo que era la historieta. Pues dibujara las portadas. Así que aquí les dejo la portada de los Marvel Tales que abarcaron este número. Esta es la 235 como podrán ver. Es la portada que utilizaron para este título. Y tenemos la portada del 236 que es esta que está aquí. Bien, esas dos portadas fueron lo que utilizaron para pues en 1990 traer los Marvel Tales que se publicaron originalmente en 1976 en aquel lejano anual. Bien, pues vamos a pasar ahora al chequeo interior. Bien, recordemos que en aquel entonces pues el material con el que eran hechos pues era un material muy frágil. Claro que se mantuvo cuidado. Esta pues fue la original que yo adquirí en aquel año de pues de 1991. Y pues se quedó ya en la colección. Claro que yo no las guardaba en bolsitas en aquel entonces. Pero pues si se guardaban en bolsas normales. En cajas de cartón de esas de huevo o de zapatos, etc. Y se fueron pues guardando muy bien. No está pues muy destrozado como otros que pues después conseguí. Bien, pues aquí tenemos que empieza la historia. Es una combinación de los X-Men que habían pasado anteriormente con los nuevos. Ya que aquí había ocurrido ya que pues los X-Men eran los nuevos junto con Cyclops y Gingray. Que eran los que se mantuvieron en el equipo. También estaba agregado Banshee que fueron de los que después fueron aceptados. Y de los que aparecieron otra vez. Bueno, por primera vez. Pero aquí ya están en el equipo. Pues es Nightcrawler, Storm, Colossus y Wolverine que vienen siendo los del nuevo equipo. Y se van a unir a Spider-Man en una pelea. Bien, este título pues está manejado con diferentes artistas. Muy importantes, el guión es de Bill Mantlo. Que es uno de los excelentes pues guionistas que estuvo con el apoyo también. Que aunque aquí no viene mencionado. Pero también estuvo ayudado por Dave Cockrum. Este genial escritor de los X-Men. En el dibujo pues es Sal Buscema. Y John Esposito. Que en este caso Sal Buscema es el dibujante. Y las tintas son de Mike. Pero aquí no vienen tampoco señaladas. Tenemos que el editor era Archie Woodwind. De editor de Marvel en aquel entonces. La traducción pues al pasar aquí por Editorial Novedades fue de Delfina Fuentes. Y pues tampoco mencionan el color. El color fue de Hugh Pally. Este colorista de aquellos títulos de Marvel en los 70's. Y viene pues ya explicándote de qué se trata dividido por capítulos. Y este es el primer capítulo que vamos a tener. Que se llama El Nido. Los Amos de la Luz y la Oscuridad. Una aventura con la poderosa magnificencia Marvel. En la parte de abajo tenemos lo que son los créditos editoriales. Con las fechas respectivas del 91, etc. Y pues tenemos la imagen donde Spider-Man va corriendo junto con los X-Men. Huyendo o algo así de un hongo nuclear o una gran explosión. Eso es lo que vamos a encontrar. Pues viene como siempre en aquellos anuales una combinación de muchas cosas. Algunas nuevas, algunas notas nuevas. Aquí presentan un equipo de lo que son científicos. Y al momento de que sufren un gran accidente en un desierto donde están bajo tierra. Pues van a obtener poderes. De eso se trata principalmente esta historia. Aquí está el capítulo número 2. El día de los demonios. Pues recordemos que en aquel entonces en los 70's muchos cómics se dividían en capítulos. De poquitas páginas. Y ahí mismo pues terminaban ¿no? En tal capítulo. Spider-Man o Peter Parker también va en un viaje en un avión. Junto con unos científicos. Y también estos van a sufrir un accidente. Dentro de lo cual pues los van a atacar unos robots. Que provienen pues de ese lugar donde hubo un accidente anteriormente. Y los tiene que defender. En esto pues es donde va a encontrar al apoyo de los X-Men. Que también van en el avión. Claro que ellos van. Todos van sin saber que pues van con la vestimenta normal. O sea no van disfrazados. También está Charles Javier. Están los demás. Y pues los demás científicos. Hay algunos que están en contra de que vayan en el viaje. O que estén en el viaje en el avión. Porque pues no los ven muy bien. Aquí termina lo que es la... Podemos decir la primera parte. Continúa en la página 25. Después tenemos lo típico de los anuales. Una historia o varias. Aquí vamos a tener la primera. De pocas páginas de las aventuras de Peter Parker. Cuando era niño. Antes de que se convirtiera en el hombre araña. De Fred Enberg. El aventón se llama. Y el título se llama Petey. O Petey. Y es historias muy muy infantiles que venían. De unas solas paginitas. Y aquí las agregaron como debería de haber sido. Originalmente muy bien. Y después ya a la mitad. Pues ya consigue lo que es la segunda parte. Que viene siendo el capítulo 3. En el infierno se llama esta. Y es donde ya se dan cuenta. De que hay algo en ese agujero. Donde hubo la explosión. Y se van a enfrentar contra estos que vienen siendo villanos. O algo así. Y son los mismos científicos que vimos al principio. Pero ya cada uno con diferentes poderes. Y que tienen que ver con la mitología hindú. Sí. Así nada más. O sea una explosión los convirtió. En una especie de semidioses o dioses. De esa mitología. Cada uno tiene algunos poderes diferentes que los otros. Los empiezan a atacar. Y todo porque quieren a Jean Grey. Que es un ser. Que detectan ellos que tienen un gran poder. Y que van a aprovecharse de ese poder. Para unirla a este equipo. Y pues ser aún más poderosos al parecer. Aquí están. Todos son 8. A cada uno pues le dan su nombre. Dan la explicación de por qué se convirtieron en esto. Aquí están. Cada uno de los científicos se convirtió en eso. Y ahora esos 8. Pues se enfrentaron a los 8 que llegaron. Spider-Man y 7 mutantes. En esta aventura. Los capturan. Existe lo que es la pelea. El control de energías. Cada uno de ellos pues demuestra ser muy poderoso. Pero pues al final ya saben. Los buenos tienen que ganar. Aquí está ya el final. El dibujo pues de lo que fue Sal Buscema. Era un dibujo muy diferente a lo que conocimos años después. O sea aquí estamos hablando de los 70's. Y pues realmente lo que conocimos de él fue ya en los 80's. Ya años después. Una década después. Y varía mucho lo que dibujaba o cómo lo dibujaba. Y también tiene que ver con las tintas. Las tintas de Mike Esposito. También tiene que ver el cambio en lo que son los lápices. Bien. Pues ya al último pues logran ganar esta batalla. Logran hacer que todo se controle. Etcétera. Porque iban a destruir el mundo. O algo como siempre. Un holocausto. Bien. Pues aquí ya termina. Rápidamente. Abarca lo que es la explicación final. De qué es lo que ocurrió. Y ya se termina ahí. Tenemos aquí no te pierdas la próxima aventura. Y tenemos todavía otra historia más. Que es esta. La del Capitals Universo. Que tiene que ver también con este que se parece a Spider-Ham. Y pues este es dibujado. Y argumentado por Alan Cooperberg. Y Jim Salicrupp. Era el editor en Marvel de aquel entonces. Aquí tenemos este personaje. Que también pues es algo muy infantil. Algo de mucha. Bueno de gracia. Enfrentándose. Esta es la página que me da más risa. Donde viene enfrentando y dorotando. Con el poder cósmico. A todos los villanos. Y cada uno pues es como un animal. El escorpión. El mandril de oro. Lo que es el martillo. Y es un pez martillo. Etcétera. Bien. Pues esto es lo que incluye como última historia. Que también tiene fin. Porque es corta historia. Vienen los comerciales. Para que te pongas mamey. Y etcétera. Esto es lo que se publicó. En este número. ¿Qué tal? Fue aquel lejano 76. Después lo trajeron en el 90. En Estados Unidos. Y aquí llegó a México. En 1991. En este formato. De cómic normal doble. De la asombrosa sombradaña. De Editorial Novedades. Pues mándenme ahí sus comentarios. ¿Qué opinan? De estos cómics. Algunas veces eran modificados. Otras no. Y pues aquí. A Todd McFarlane. Ya le habían dado. Pues ahora sí. Que cabida dentro de lo que era. Rehacer las portadas. Y pues. Estas portadas. Fueron de las primeras. Que se utilizaron. Para los que fueron publicados. Aquí en México. Como si fueran. Pues las nuevas historias. De El Asombroso Hombra Araña. Claro está. Que fueron publicadas así. En el Marvel Tales. Dividido en dos. Con dos portadas de Mafalán. Gracias por estar aquí. Recuerden que la ficción. Está en nuestras manos. Y desde Tampico, Tamaulipas. México. Les mando unos. Abrazos. Poderosos. Transgeniales. ¿Por qué? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina